Buenas tardes, buen año, feliz año. Aquí estamos, comenzando el año nuevo y comenzando una asignatura nueva que se llama Medical Assistant 112, Patient's Examination and Procedures y Medical Specialties, donde vamos a tratar los exámenes oftalmológicos y auditivos, vamos a tratar exámenes ginecológicos, vamos a ver exámenes obstétricos, exámenes pediátricos y procedimientos sobre el colon y el recto. Porque ustedes, como ya les he anunciado, los médicos pueden escoger diferentes especialidades en varios campos. Cuando el médico trabaja en áreas especiales, ellos se centran en una parte del cuerpo, en un sistema del cuerpo o en un solo órgano o un solo tipo de enfermedad. O sea, son muy específicos los campos. Entonces, algunas especialidades médicas, como ustedes saben, donde un médico puede trabajar sería la oftalmología, oftalmología, otorinología o EMT, obstétrics and gynecology, pediatrics, coloproctology, dermatology, cardiology, general surgery, neurosurgery, orthopedic, urology, allergy, immunology, neurology, etc. Medical Assistant puede ser empleado en oficinas que no solamente es diferentes, en oficinas de médicas de diferentes especialidades o en hospitales, no solamente en medicina interna o medicina familiar. Y ustedes, a ustedes se les puede pedir que ayuden con, por ejemplo, los alimentos diagnósticos especializados. Y ustedes deben estar preparados para solucionar preocupaciones y responder preguntas de los pacientes que estén asistiendo a la especialidad del campo donde ustedes estén contratados, trabajando. Vamos a empezar con la otorinología, que es una especialidad médica, en cual se centra la atención en los oídos, en la nariz y en la garganta. También se le llama otorinología, head and neck surgery, porque estos médicos son, no solamente son clínicos, también son cirujanos. Estos especialistas son entrenados en ambos, en medicina y en cirugía de esta rama. Un otorinología, frecuentemente, se le llama un médico de oído, nariz y garganta, con otras palabras, un E and T, para abreviarlo. De ahí que, en esta primera semana, nosotros vamos a estar estudiando el oído, la anatomía y la fisiología del oído, cómo se evalúa la obedeza auditiva, los tipos de sordera, algunas enfermedades de los oídos y los procedimientos de irrigación e instalación auditiva que ustedes son quienes realizan en las consultas. Y ahí, ahora les voy a mostrar algunas láminas de forma general, que cuando ya acabe la clase y la vayan a estudiar, verán que le van a ser muy útil, porque lo que yo explique va a estar aquí ya, en esta figura, lo van a entender mucho mejor. Vamos a escribir el papel del oído en el mantenimiento del equilibrio, cómo viajan los sonidos a través del oído y cómo se interpretan en el cerebro, y cómo cambia el oído con la edad también. El oído es el órgano de la audición y del balance del organismo. No solamente la gente asocia el oído con la audición, pero no, el oído también da la función del balance o equilibrio. Es muy importante que sepan las tres partes que contra el oído. La estructura del oído anatómicamente se divide en tres partes, outer o externa, middle o medio, o oído medio, e inner o oído interno. De aquí hasta aquí es oído externo. De aquí hasta aquí es oído medio. Y de aquí hasta aquí es oído interno, o inner, inner, middle and outer, outer, ear. Les repito, estas imágenes las van a entender cuando acabe la clase, regresan aquí y las miran. Vamos a ver el oído externo. Esténal, outer, esténal o outer, ear. Está formado por esto que está aquí fuera, que lo que decimos el lóbulo de la oreja, también se llama aurícula, aurical, o pina. El término médico para el lóbulo auricular es pina. Y además, el oído externo está formado, además de por el lóbulo de la oreja, opina por el canal auditivo externo. Este conducto que va desde el lóbulo de la oreja, o sea, el pabellón, el pabellón auricular, que va, el canal que va del pabellón auricular hasta el timpano, va a ser el canal auditivo externo. Entonces, el oído externo va a estar formado por la aurícula, o pabellón auricular, o pina, que es lo mismo, y por el conducto auditivo externo. Se acabó. Hasta ahí llega el oído externo. Vamos a ver la parte del oído externo. El pabellón auricular, la aurícula, opina. En la parte externa del oído, es un cartílago, es esto, cartílago, cubierto por piel, que sobresale a ambos lados de la cabeza. Fíjense, aquí no hay hueso. Si la aurícula, o el pabellón auricular fuera de hueso, cada vez que nos diéramos una caída, nos fracturaríamos la oreja. Y esto no es hueso, esto es cartílago, blandito, cubierto de piel. Es un cartílago cubierto de piel que sobresale a ambos lados de la cabeza. ¿Y cuál es la función del pabellón auricular? Colecta, recibe y colecta las ondas sonoras y las dirige al conducto auditivo externo. Si hubiéramos nacido con agenesia del pabellón auricular, que hay personas que nacen sin esto y tienen un huequito, las ondas sonoras entran, pero entran menos, porque la función de ellas es recolectarla y dirigirla al huequito. Después del pabellón, después de la aurícula, o el pabellón auricular, está el, como ya le dije, el conducto auditivo externo, o externo de la auditoria escana. Es un tubo que conecta la aurícula al oído medio. Es un tubo que se va a extender desde el pabellón auricular, se va a extender, este es este tubo, el conducto auditivo externo es un tubo que se va a extender desde el pabellón auricular hasta la membrana timpánica. Y está revestido de piel que presenta finos pelos, terminaciones nerviosas y glándulas. Las glándulas que tiene, las glándulas que están en esta piel que recubre al conducto auditivo externo son las glándulas que producen el cerumen. Estas glándulas secretan una sustancia amarillenta llamada cerumen. ¿Por qué el cerumen es muy útil? ¿Por qué el cerumen es muy útil? El cerumen es muy útil porque previene que los objetos extraños lleguen hasta el tímpano. Porque ayuda en la limpieza del canal y en la lubricación. Porque proporciona protección contra algunas bacterias, hongos e insectos. El exceso o la adherencia de cerumen al tímpano puede presionarlo y también el exceso de cerumen puede ocluir el conducto auditivo externo perjudicando la audición. El cerumen en inglés es guax. Aquí hay un tapón de cerumen. Esta persona está totalmente sorda porque este tapón está cubriendo totalmente el canal auditivo externo. Las funciones del oído externo, o sea, las funciones del pabellón auricular más el canal auditivo externo son dos. Audición y protección. ¿Qué cosa es la audición? La audición es el proceso que comienza en el oído externo. ¿Cómo comienza? Porque el pabellón auricular capta la sonda sonora y lo van a dirigir hacia el conducto auditivo externo que a su vez lo va a llevar al tímpano. O sea que aquí empieza, en el oído externo empieza el proceso de la audición. La función protectiva del oído externo es gracias al cerumen que actúa como inhibidor de la proliferación de bacterias y de hongos, de insectos y de la entrada de cuerpos extraños. Vamos a ver el oído medio. El oído medio está desde el tímpano hasta esta cosita que está aquí atrás en lila que es el oído interno. Este es el oído medio. Este es una toma específica del oído medio. El oído medio está contenido en una cavidad que se llama cavidad timpánica que contiene al middle ear. El oído medio está formado por la membrana timpánica o tímpano, por una cadena de huesecillos que van a ser hammer, envil, and stirrup. Tienen que sabérselo en inglés. Hammer es martillo, envil es yunque, stirrup es estribo y por la trompa de obstáculo. Así que es importante que sepan que los componentes del oído medio van a ser la membrana timpánica, la cadena de huesecillos formada por el martillo, el yunque y el estribo y la trompa de obstáculo. Aquí vemos que en la cavidad timpánica está el oído medio formado por el tímpano o membrana timpánica y una cadena de tres huesecitos chiquiticos. Luego se le dice huesecillos, primero el martillo, tiene una forma de martillo, después el yunque, dice que tiene una forma de yunque y por último el estribo que sí tiene más forma de estribo. Y hasta aquí llegó el oído medio, tímpano, ah no, perdón, y la trompa de obstáculo. Este tubo que comunica la cavidad timpánica con la nasofaringe, o sea con la parte de atrás de las fosas nasales, es un tubo que sale de la cavidad timpánica y va para abajo para las fosas nasales. Esa es la trompa de obstáculo, o sea repitiendo, el oído medio está formado por el tímpano, la cadena de huesecillos yunque, el martillo, yunque y estribo y la trompa de obstáculo. Y la cadena de huesecillos y el tímpano están contenidos en la cavidad timpánica. Aquí lo vemos, de aquí hasta acá, o sea el uno y el dos forman el oído externo. Ahora aquí ya no tiene puesto el nombre, pero este es medio, así perdón, externo y medio, interno. O sea, estas rayas van a dividir las tres oídos, externo, medio e interno. ¿Cuál es el medio? Tímpano, martillo, yunque y estribo. Y la trompa de obstáculo que va a comunicar la cavidad timpánica con las fosas nasales. En una población de la cadena de huesecillos, el martillo presiona sobre el tímpano. El martillo está ubicado sobre el tímpano, martillo, yunque y estribo. Vamos a decir de nuevo, y algo muy importante, algo muy importante. La cavidad timpánica es esta que está aquí. La cavidad timpánica está aquí. La cavidad timpánica es una cavidad hueca, llena de aire, situada en el hueso temporal. Esto que ustedes ven aquí es tejido óseo. Hueso temporal. Entonces, la cavidad timpánica está excavada en el hueso temporal. Tiene aire. Aquí no puede haber líquido. No debe, si hay líquido hay enfermedad. Lo que es aire. La cavidad timpánica es una cavidad hueca, llena de aire, situada en el hueso temporal. Formada por quién? Por la membrana timpánica, por la cadena de huesoscillos, y por la trompa de octáquia. O sea, comienza la membrana timpánica y termina en el oído interno, que es esto que viene acá. Lo mismo, pero en grande. Aquí, tiene las partes del oído externo, del oído medio y el oído interno, lo vamos a ver ahora. El timpán. El timpán es una membrana elástica, delgada, semitransparente, de forma cónica, que separa el canal auditivo externo del oído medio. Y en tecnología médica, el timpán es mirinco. Y la mujer con la mujer combinación sería mirinco. Miren cómo se ve por atrás del timpán, es una membrana semitransparente, rosada. Miren lo que se ve atrás del timpán, ¿quién es? El martillo. Lo que es semitransparente. Y pegada al timpán, por detrás, ya en el oído medio, está el martillo. El timpán no tiene aproximadamente 8 o 10 milímetros de diámetro. Es como un tambor a tensión. El timpán tiene que estar a tensión. Si no está a tensión, tiene que tener una membrana que está a tensión con la presión por delante y por detrás, tiene que ser igual. Si la presión por delante y por detrás está desigual, no está a tensión y no hace su función, que es vibrar. Entonces, esa función del timpán, como es una membrana de tensión, tiene como función recibir y amplificar y transmitir las vibraciones que le llegan a través del conducto auditivo externo. Y esa vibración que le llegó a través del conducto auditivo externo, que es el sonido, lo va a transmitir con su vibración a una cadena de tres juecesillos que tiene por detrás. Y que estos juecesillos están articulados entre sí. Y estos juecesillos van a ser el hammer, en latín malus, martillo, emble, en latín incus y stirrup en inglés, y el estribo stirrup o staves, cuya función es amplificar y transmitir las ondas sonoras del oído externo al oído interno. Aquí lo tenemos de nuevo, hammer, malus, incus, staves en latín, en inglés, hammer, emble y stirrup. Esto es latín, y esto es inglés y español. Estos juecesillos están unidos entre sí por unos ligamentos diminutos. El martillo está unido a la membrana timpánica. El yunque va a estar entre el martillo y el estribo. Y el estribo se va a adherir a la membrana oval. La membrana oval es una membrana tapando un huequito. La membrana oval es una membrana que tapa un huequito que se llama ventana oval. Y esa ventana oval está situada entre el oído medio y el oído interno. Ya verán dónde está la membrana oval. O sea, que el estribo se va a adherir a la ventana oval situada entre el oído medio y el oído interno. Miren. Este es el tímpano. Los sonidos vienen por acá. Los sonidos vienen de aquí a la derecha. Aquí estaría el canal auditivo externo. Aquí se acaba el canal auditivo externo con el tímpano. Aquí empieza el oído medio. El oído medio empieza con el tímpano. Trae la vibración. La vibración se la transmite al martillo. El martillo le transmite la vibración al yunque. El yunque le transmite la vibración al estribo. Y el estribo tapa un hueco que se llama ventana oval. Pero al tapar el hueco, él se adhiere. Por tanto, la vibración que trae el estribo se la va a transmitir a lo que hay. Esto que está aquí atrás es el oído interno. Y esta es una abertura del oído interno. Por tanto, la vibración que trae el estribo la va a transmitir a unos líquidos que llenan el oído interno. Porque si bien el oído medio está lleno de aire, el oído interno está lleno de líquido. La vibración que traen los huelecillos, si hubiera líquido aquí, los huelecillos no podían vibrar. Y si no hubiera líquido aquí, esta vibración no pasaría al oído interno porque la vibración que trae el estribo se transmite a un líquido que está dentro del oído interno y que está tapadito por una membrana que cubre a la ventana oval. Y el estribo está sobre la ventana oval, que es un hueco que hay en el oído interno. De nuevo, el tímpano y adherido al tímpano está el martillo. El tímpano, adherido al tímpano, el martillo. Sobre el martillo está el yunque y al lado del yunque está el estribo. Ahora, la trompa de obstáquio es una estructura importantísima. La trompa de obstáquio es una estructura en forma de tubo o de conducto cerrado virtualmente que va desde la membrana timpánica, miren ahora por aquí, la membrana timpánica hasta la nasofaringe. Los que no andan de anatomía, les digo que la faringe tiene tres partes. La faringe es una pared muscular que tapa por atrás a las fuerzas nasales, a la boca y a la laringe. Es la pared posterior de las fuerzas nasales. Esa, la parte de arriba, la pared muscular que tapa las fuerzas nasales se llama nasofaringe. Y hasta ahí va a llegar la trompa. La trompa va a llegar desde la cavidad timpánica hasta la nasofaringe. Y está tapizada por una mucosa que es la misma mucosa que tapiza las fuerzas nasales. Aquí vemos oído externo formado por la pared muscular y el conducto auditivo externo. Oído medio formado por el tímpano, la cadena de huesecillos y la trompa de obstáquio. Ahora estamos viendo la trompa de obstáquio. Aquí vemos otra vez. Oído medio está formado por... El oído medio está en una cavidad excavada en el hueso temporal. Está formado por el tímpano, la cadena de huesecillos y la trompa de obstáquio. También se llama tubo auditorio. La trompa de obstáquio va a conectar el oído medio con la nasofaringe. Y algo muy, 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 muy importante. ¿Cuál es la función de la trompa de obstáquio? Igualar la presión entre la atmósfera y el oído medio. Logrando una presión igual a ambos lados del tímpano. Aquí vemos que hay igualdad de presiones. Por delante del tímpano, la presión que le entra por la oreja es igual que la presión que le entra por la trompa de obstáquio. Por tanto, hay igualdad de presiones y el tímpano está tenso y equilibrado. Aquí las presiones no están iguales. Aquí la presión que entra por la atmosférica, la que entra por la oreja es la atmosférica. La presión que entra por la oreja es la que hay en el ambiente donde yo estoy, la presión atmosférica. Aquí la presión atmosférica es más grande que la que le entra por la trompa de obstáquio. Esta es una persona que, por ejemplo, lo sumergió en el agua y hay más presión que le está teniendo por los oídos que la que tiene por la trompa de obstáquio. Aquí hay desigualdad de presiones por delante y por detrás del tímpano. Este tímpano tiene problemas, no está equilibrado. Aquí hay igualdad de presiones entre ambos lados del tímpano. Y aquí hay desigualdad de presiones entre ambos lados del tímpano. Aquí vemos la trompa de obstáquio. En este tubo que viene hacia acá. Fíjense que en los niños están más horizontales que en los adultos. Esto va a traer problemas, porque hay problemas para que las secreciones drenen, drenen del oído hacia la nariz. Porque se van a encharcar las secreciones en los niños porque está más horizontal. En los adultos está más vertical. La trompa está aquí. Miren, aquí, esta serie de cosas la van a entender con el tema de anatomía. Pero lo que más importa en este momento es que el número uno es el orificio de la trompa de obstáquio. Aquí va a abrir, atrás de las cornetes, de la cavidad nasal. Aquí, muy cerca de las adenoides. Las adenoides son el 2. Muy cerca de las adenoides va a abrir la trompa de obstáquio. Imagínense, cuando hay infección aquí, eso pasa para atrás. Por aquí se comunica el oído. Y está pegado a las adenoides. Una infección en las adenoides, hay bacterias que pueden pasar perfectamente para la trompa de obstáquio y, por tanto, para el oído. Miren, la trompa de obstáquio normalmente en reposo está cerrada. Este es el orificio de la trompa de obstáquio a nivel de la cosa nasal, de la cavidad nasal. Pero cuando estamos tragando, miren cómo se abre. Y de esa forma el aire pasa para atrás, pasa para atrás, hacia la cavidad tímpanica. Y por eso es que ese aire va a igualar la presión por delante que por detrás del tímpano. Por eso cuando estamos en un avión, nos mandan a comer, si nos tupan los oídos, lo que hacemos es masticar el caramelo o bostezar. O hacer una cosa que sea la maniobra de la sal, porque ya veremos después, para que se abra el orificio de la trompa de obstáquio. Y entre aire e iguale la presión detrás del tímpano, en el oído medio. En condiciones normales, la presión entre el medio ambiente y el oído medio suele ser la misma. En los viajes de avión, o el ascenso de altas montañas, o el submarinismo, la presión a ambos lados del tímpano se desiguala. Si disminuye la presión en el conducto aditivo, como sucede cuando nos sumergimos, o se aumenta la presión en el conducto aditivo, como sucede cuando descendemos, por ejemplo, nos sumergimos, la membrana se va a tensar fuertemente hacia afuera o hacia adentro, de acuerdo a donde esté la presión predominando. Y esta membrana, que se tensa fuertemente hacia afuera o hacia adentro, va a producir un zumbido de oído y va a disminuir considerablemente la audición. Miren esta señorita en el avión, como está desesperada por el zumbido de oído que viene. Aquí lo ven, lo realizan después, como está en la trompa de obstáquio, el tímpano. Este es el tímpano, este es el conducto aditivo externo y este es la trompa de obstáquio. Y este es el tímpano. El tímpano se le dice en inglés ear drum. El ear drum está normal cuando hay un balance de presiones. Pero cuando ascendemos y cuando descendemos, hay un desbalance de presiones. Y por tanto el tímpano se va a curvar fuertemente o para un lado o para el otro. Para que el tímpano pueda vibrar normalmente, es necesario que sus dos superficies estén a la misma presión. Y la forma de igualar ambas presiones es a través de la trompa de obstáquio. Para esto, para que el aire, que la presión homoférica llegue a la parte detrás del tímpano, debemos hacer que la trompa se haga permeable. ¿Cómo hacemos que la trompa se haga permeable? O sea, que se abra el agüerito y que sea permeable en la trompa, bostezando, tosiendo, estornudando, tragando saliva, masticando o mediante la maniobra de Valsalva. ¿Qué es la maniobra de Valsalva? Consiste en cerrar la nariz y la boca y exhalar fuertemente con fuerza el aire hacia el oído medio para que aumente la presión detrás del oído medio. O sea, la maniobra de Valsalva. La maniobra de Valsalva es una maniobra de compensación que hacemos durante el descenso o el ascenso. Este es un buzo. ¿Cómo evaluamos la presión para el buceo con la maniobra de Valsalva? Los cambios bruscos de presión entre la zona externa del tímpano y la zona externa del tímpano y el oído externo y la zona interna del tímpano. ¿Cómo la zona interna del tímpano y el oído medio? Los cambios bruscos de presión entre la zona externa del tímpano y la zona interna del tímpano o oído medio pueden provocar dolor de oídos, earache, pérdida de aducción, hitting loss, perforación del tímpano, perforated ear drum. Ahora, las infecciones, como ya les expliqué, por la cercanía que tiene el orificio de la trompa de obstáculo a la adenoide y la cavidad nasal, las infecciones de la nasofaringe pueden extenderse al oído medio a través de la trompa de obstáculo. Miren aquí, un oído medio totalmente inundado de secreción. En el oído medio no puede haber líquido. Lo que tiene que haber es aire. Aquí hay una otitis media supurada. Pero lo que aquí, miren el pulso en el oído medio. Las trompas de obstáculo pueden bloquearse por múltiples causas. Entre ellas, resfriado común y otras enfermedades infecciosas de las vías respiratorias altas. Se pueden bloquear también por infecciones crónicas del oído medio. Se pueden bloquear por una alergia, rinitis, por hipertrofia de adenoide o por alteraciones del tabique nasal. Todas estas patologías pueden bloquear las trompas de obstáculo. La obstrucción de la trompa de obstáculo en los niños es más frecuente que en los adultos porque la trompa de obstáculo está más horizontalizada en los niños que en los adultos y por tanto el drenaje del mucus del oído medio hasta la faringe se va a dificultar más en los niños que en los adultos. Ahora, pasamos ya al oído interno. El oído interno o laberinto, mire que tiene forma de un laberinto, está lleno, el oído interno o laberinto es una cavidad, pero a diferencia del oído medio que está lleno de aire, el oído interno o laberinto está lleno de líquido y también está excavada dentro del hueso temporal y va a estar formada por tres elementos. La cóclea o caracol, que es esto que está aquí y lo tenemos con el número 8 para que lo identifiquen. El vestíbulo que está aquí es el número 11 y los canales o conductos semicirculares lo identificamos con el número 9. O sea que este laberinto está formado por tres partes. Unos canales o conductos semicirculares, una zona central, que por eso le llaman vestíbulo, amplia, y una colación arroscada que se le llama el caracol. Aquí lo voy a ver mejor. Canales semicirculares, vestíbulo y cóclea. Aquí también lo vemos. Este es el laberinto. El laberinto tiene dos pedales, es como si fuera la cáscara del huevo. La cáscara del huevo tiene la parte durita y tiene una membranita tapando la cáscara. Aquí es igual. Hay dos laberintos. El que está por fuera, que es duro, es el laberinto óseo. Y cubriendo por dentro el laberinto óseo hay una membranita que se llama laberinto membranoso. O sea que el lila sería el óseo y por dentro del óseo, recubriéndolo, estaría el laberinto membranoso. Todo el laberinto, los canales semicirculares, el vestíbulo y la cóclea, todo está formado de esa forma. Una parte por fuera durita, ósea, un hueso muy finito pero óseo y por dentro cubriéndolo una membrana. Laberinto óseo y laberinto membranoso. Y dentro de esos laberintos, dentro de esos tubitos hay líquido. Un líquido va a estar entre el óseo y el membranoso y otro va a estar dentro del membranoso. Y a todos le vamos a llamar linfa. A ese líquido se le va a llamar linfa. De nuevo, el óseo interno está formado por el vestíbulo, por los canales o conductos semicirculares y por la cóclea o caracol. Y aquí vamos entonces a explicar algunas cositas. Habíamos visto ya todos los numeritos hasta que llegamos aquí al estribo, que es el 6. Y el 7, el óido medio estaba formado por el tímpano, los huelcesillos y la trompoestáquio. Nos quedamos en el 7. Ahora, el 8 es la cóclea, ahora el óido interno, el 8 es la cóclea, el 9, los conductos semicirculares, el 11 es el laberinto. Ahora, la vibración que se produjo del sonido que llegó de aquí afuera y que llegó a mover el líquido que está aquí adentro o la linfa, convirtió esa vibración en un impulso nervioso que van a recorrer a las células nerviosas que están en el laberinto. Los estímulos nerviosos que conducen el sonido van a salir de la cóclea y los estímulos nerviosos que conducen el equilibrio van a salir del vestíbulo y del canal semicircular y juntos y esos van a salir en forma de ramas nerviosas y estas dos ramas nerviosas juntas van a formar un nervio. La rama que lleva el impulso auditivo que sale de la cóclea se va a llamar la rama acústica y la rama que sale del laberinto y de los conductos semicirculares aquí está cortado aquí está cortado pero esta rama sale de aquí que van a llevar el equilibrio va a ser la rama estática de quien de un nervio es el número 10 el nervio estato acústico o octavo par craneal o sea el nervio si yo pudiera hacer una bolita aquí se lo hiciera el número 10 corresponde a estas dos ramas juntas estas dos ramas juntas forman el nervio estato equilibrio acústico oído estato acústico o octavo par craneal el nervio estato acústico o octavo par craneal lleva dos tipos de sensaciones al cerebro sensación auditiva y sensación de equilibrio la sensación auditiva sale de la cóclea por la rama acústica que es la número 13 está mal ahí la número 13 es la rama la número 13 debe ser la rama acústica y la número 12 es la rama estática están mal los números la que sale de la cóclea el 13 es la acústica y la que sale del vestíbulo y los semicirculares es la estática están inviertas los números la que sale de la cóclea es acústica y la que sale del vestíbulo es estática la cóclea sale el oído y por los canales semicirculares del vestíbulo sale el equilibrio o sea estática y ambas ramas forman el nervio estato acústico como ya les dije el vestíbulo los canales semicirculares están relacionados con el equilibrio o sea con la estática y la cóclea está relacionada con el sentido de la audición o sea la acústica el oído interno o laberinto se puede dividirse morfológicamente en laberinto óseo como ya les dije laberinto membranoso el laberinto óseo es la cápsula ósea que internamente está recubierto por una estructura membranosa que es el laberinto membranoso que contiene un líquido llamado endolinfa bueno todos uno se llama endolinfa entonces se llama perilinfa pero no quiero no quiero que se compliquen ambos líquidos son linfa los líquidos que forman que están dentro del laberinto vamos a llamarle la linfa aquí vemos el laberinto y el huequito que tiene el laberinto para comunicarse con el oído es medio es la ventana oval aquí el estribo presiona y comunica la vibración del oído medio a los líquidos del laberinto y transmite la vibración a los líquidos del laberinto en una ventana en un huevo que está en el vestíbulo estas son las células anipiosas que están en en las en las paredes de tanto del conducto semicircular como de la cóclea como el vestíbulo son las células nerviosas que captan o el impulso eléctrico el impulso eléctrico tanto auditivo como de equilibrio lo que les decía los receptores de la audición están en la cóclea es un órgano que se llama órgano de corte y de ahí va a partir la rama coclear o la rama auditiva que ya sabemos que era la 12 y los receptores para el equilibrio estático y dinámico están en el vestíbulo y los canales semicirculares los impulsos nerviosos que parten de estos sectores llegan al sistema nervioso central mediante la rama vestibular que ya vimos que esta es la 13 aquí vemos entonces un resumen antes de acabar conducto auditivo oído oído interno perdón oído externo formado por la aurícula y el canal auditivo externo oído medio formado por el tímpano la cadena de huelcesillos y la trompa de obstáquio oído medio oído interno está formado por el laberinto y a su vez el laberinto está formado por la cóclea el vestíbulo y los canales semicirculares de la cóclea sale una rama nerviosa que va a llevar el impulso auditivo que captó el laberinto y de los canales semicirculares y del vestíbulo va a salir la rama estática que va a llevar el impulso de equilibrio ambos se juntan la rama coclear auditiva con la rama vestibular o estática o de equilibrio y ambos forman el nervio auditivo aquí está mal no solamente el nervio auditorio es el nervio estato acústico porque lleva los dos tipos de impulsos al cerebro el impulso que captó el balance y el impulso que captó el sonido cualquier duda me lo preguntan ahora mismo en el chat o o o o o o